Para eso lo tenemos a la doctora Miriam Senge con nosotros, que nos va a estar comentando. Creo que dentro de un ratito también va a llegar Veros Vesco con la parte infantil. Le mandamos un saludo enorme a Héctor, que está en el sur, que traiga algún regalito, ya que falló hoy, que traiga algún regalito, si está escuchando el programa, seguro que sí, porque vemos varios conectados, y que disfruto mucho del sur, porque acá tenemos un calorcito, en el sur va a estar un poquito más fresco, ¿no? Miriam, ¿cómo andas? ¿Qué tal, Mario? Muy bien, muy bien. ¿Y vos? Bien, de 10, arrancando bien el año. Bien, arrancando bien el año. Nosotros también, ¿eh? No sé si descansado, pero me parece que nos descansamos muy, muy, muy... No cortamos. No, no cortamos. Nosotros no cortamos, sí, no, es terrible. Pero igual no volvamos a esa... A ese tema, no. No, no volvamos a ese tema. Arranquemos por este tema. Avipone un nuevo desafío. Me gustaría arrancar hablando de eso, arrancando de los varones, ¿no? Y después vamos a ir al tema de las mujeres, y después cuando llegue a Veros vamos a ir a los infantiles. Un nuevo desafío para Avipone a jugar con los mejores clubes del NEA. Así es. Contame cómo se dio esto, a qué se debe, y bueno, después hablamos del partido del sábado. Del sábado, sí. Terrible. En todos los aspectos, digo, el clima que nos ha ayudado. Pero, bueno, esta posibilidad que tiene, que tuvo Avipone, se dio debido al ascenso que los chicos venían haciendo durante los años anteriores. No hace muchos años atrás, nosotros jugábamos el desarrollo todavía, con los clubes del interior. Ascendieron los chicos, cuando fue la final en Compi, jugaron el desarrollo C, que era antes. Luego quedaron en la tabla de posiciones, compitiendo con los equipos del B. Y bueno, el paso que quedaba siguiente era el ano, ¿cierto? Entonces, en este año hubo una modificación en la estructura del torneo, en cómo se lo va a desarrollar. Un nuevo planteo que hizo la Unión, con la expectativa un poco de, yo creo que, bueno, a lo largo de los años se fueron dando cuenta de que había una amplia diferencia entre los clubes del interior del Chaco y Corrientes con los seis equipos de primera, que son, por decir, los clubes consolidados, ¿no es cierto? Había una amplia diferencia y, bueno, convengamos que la Unión no trabajaba mucho en ese aspecto. Era solamente esfuerzo de los clubes, lo que nosotros podíamos llegar a hacer. De hecho, haber ascendido fue esfuerzo específico y exclusivamente de los clubes, ¿no es cierto? En nuestro caso, bueno, por suerte nos acompañó el equipo que tenemos, nos acompañaron una serie de cuestiones que modificamos hacia el interior del club para tratar de mejorar. Pero la idea de este torneo Apertura A es incluir a los dos mejores posicionados del año anterior, que fue Italiana y nosotros, que quedamos en primer y segundo lugar, con los seis mejores de los seis clubes de primera. O sea que a partir de ser seis van a pasar a ser ocho. Somos ocho los que estamos compitiendo en este torneo Apertura A y el objetivo del torneo es un poco que los clubes que hayan quedado mejor posicionados se comiencen a mezclar, ¿no es cierto?, con los de primera, justamente para tener ese roce que siempre hablamos, que necesitamos y que es necesario para crecer, ¿no es cierto? Que avispones llegaban hasta cierto punto y ahí los chicos no querían entrenar, no se esforzaban porque se ganaban los partidos. Claro, nosotros veníamos ganando, convengamos que con amplia diferencia, ¿no es cierto?, los partidos anteriores, bueno, ya eran por suerte, ¿no es cierto?, eso nos, nos, si bien te levanta el ánimo y demás, pero también te limita, ¿no es cierto?, cuando uno tiene, claro, cuando uno está cómodo, la comodidad es un arma de doble filo, porque la comodidad no te permite, vos estás ahí tranquilo, ganás, siempre quedás, ¿viste?, en un... Entre en la media, si te tardas en lugar... Y el año pasado ya, haber estado ahí en ese cruce con Tacurú de Posada, nos hizo como dar un sacudón ahí, dijimos, ahí nosotros vimos, ¿no es cierto?, Pero podemos. Claro, estamos en una situación... Perdimos, pero podemos estar a nivel. Exactamente, y bueno, ahí, desde ahí venimos como trabajando en varias cuestiones, varios aspectos que entendemos que son necesarios para ir subiendo un escalón. No digo que vayamos a estar al nivel de los clubes de resistencia, porque te digo, es prácticamente imposible con una estructura que ellos tienen de años, clubes de sesenta y pico de años, es muy difícil que nosotros podamos llegar a ese nivel. Pero, de hecho, competir con ellos es algo que a nosotros nos beneficia en el sentido de que nos genera esa chispa de, che, tenemos que mejorar en esto, hay que hacer esto, y es un poco el desafío, ¿no es cierto? Pero Castelli tiene material humano para hacerle pelea a esos clubes, no te digo ganarle ya, pero con el tiempo se podía... Mira, nosotros fuimos, bueno, justamente todo también, cada partido es único, ¿no es cierto?, independientemente con qué club uno juegue. A nosotros nos tocó jugar con Aranduroga, que es obviamente uno de los más fuertes, finalistas generalmente, y ellos tenían en el plantel de primera los jugadores de primera. Algunos mezcladitos por ahí, que pusieron, ¿no es cierto?, seguramente para ir mechando y para ir puliendo. En el caso de los chicos que jugaron, por ejemplo, italiana, tengo entendido que fue como un plantel B, no fue la primera general, la que tiene Curne, pero también vos viste los resultados, bueno, fue un poco menos en el de ellos, pero la diferencia fue amplia. En nuestro caso, sí, la mayoría de los jugadores fueron los jugadores del plantel real de primera, ellos en principio tenían programado un viaje, y nos habían dicho que no iba a estar el plantel de primera, pero luego ese viaje a Santiago se suspendió, y de hecho, bueno, los jugadores quedaron. ¿Cuánto fue el resultado, Miriam Contame? Fue 75-5, Mario. ¿Se le hizo un try? Claro, pero fíjate que nosotros analizando, bueno, en principio nosotros no habíamos ido con el plantel completo, tenemos muchos jugadores con dengue, que arrasó, y muchos jugadores que están volviendo. La misma situación la tienen ellos, nos contaba el técnico que tenía alrededor de 10 jugadores que no estaban compitiendo porque estaban infectados, ¿no es cierto? Y la verdad que el que tuvo dengue sabe los estragos que provoca, ni hablar si vos tenés que retomar una actividad física de la intensidad que requiere nuestro deporte, ¿no? Físicamente, en una semana un jugador baja 7-8 kilos, ahora nos pasó con Mati, que está con dengue hace una semana y va bajando 8 kilos. Imaginate lo que cuesta, ¿no es cierto?, volver a recuperar eso. Sí, sí. Y otra que tampoco el jugador queda con la capacidad pulmonar para hacer frente. Lleva mucho tiempo, Miriam. Lleva tiempo. No días, sino meses. No, no, meses, meses, no ni hablar. Y si hacés bien el tratamiento, si no, no te recuperás el 100-100. Sí. Y bueno, así que fuimos en esas condiciones, con un plantel reducido, con unos cuantos chicos nuevos que tenemos de 20, 21, 22 años, que están probándose en primera, y dijimos, vamos, porque nosotros tenemos claro qué significa o cuál es el objetivo de este torneo de apertura nuestro. A nosotros no nos baja anímicamente ese resultado, porque el objetivo nuestro fue otro. Claro. Es que ellos pueden, ellos están aplicando un nuevo sistema de juego, lo están trabajando, y el objetivo era ir a pulir eso y mejorar cada uno en lo individual, ¿no es cierto? Está bueno. Así que fue un lindo partido. Te diría que el primer tiempo, mira, hasta yo llevé la planilla de control. Minuto 22 del primer tiempo, nosotros íbamos 7-5. Con posibilidades de traer perdidas nuestras y posibilidades de traer perdidas de ellas, ¿eh? O sea, podrían haber sido más de ambos lados. Pero la clave fue que hasta el minuto 30 del primer tiempo, nosotros hicimos una oposición y fue un partido lindo de ver, parejo. Y después nos bajó la parte física. Es lo mismo cuando... Claramente es la diferencia. Es lo mismo cuando antes hablábamos de los Black y los Pumas, donde los Pumas aguantaban hasta el minuto 70. Claro, y después hacían estrabo los hombres negros. Sí, sí, sí. Ni hablar de que ellos tienen sentado en el banco una cantidad de cambios, que pueden elegir el que quieren. Claro, es igual y mejor. Y nosotros, nuestros cambios, si bien los hicimos entrar a jugar a los chicos, pero porque queríamos que tengan su momento, ¿no es cierto? Pero no era nuestro equipo titular, por decirlo de alguna manera. Entonces, fue terrible el calor, Mario. Hicieron no sé cuántos grados húmedos. Sí, sí, sí. Los jugadores se descompensaban con golpe de calor. Te digo, mirá, yo no recuerdo, creo que cuando fue el reducido de Aranduroga en el 2021, me parece que fuimos a jugar ahí y había hecho esa temperatura. Era, te digo, nosotros estábamos sentados en mesa de control y no se podía respirar. Imagínate lo que era dentro de la cancha, ¿no? Pasaba en la cancha de pádel, Miriam, imagínate todo cerrado, no pasó. Que antes tenía que ir, yo estuve viviendo eso. Sí, terrible. Terrible. Qué bueno, Miriam. Pasando un poquito de eso, vamos a hacer una pequeña síntesis, porque después tenemos más invitados. Vamos a pasar la parte femenina. Que la parte femenina del año pasado han cerrado bien, han tenido una etapa un poquito difícil, pero fueron puliendo y cerraron un gran año. Sí. ¿Cómo están arrancando este año? El femenino, bueno, como para cerrarte, Mario, quiero terminar de charlar del masculino, porque vamos a ser locales este fin de semana. Ah, bien. Y la apertura tiene tres fechas. Fue ahora, ahora el 9, se juega los sábados, y el 16. En esas tres fechas, una vez viajamos nosotros, que fuimos ahora a Aranduroga, y el fin de viene Tarahui, que es otro club inmenso, gigante, viene a jugar a Castelli por primera vez desde, no sé, qué año. Creo que no recuerdo cuándo haya venido Tarahui, la primera. Y la siguiente fecha viene San Patricio. Ahí se cerraría la fase de clasificación para lo que es la apertura, ¿no es cierto? Y comenzarían el cruce de zonas, ¿no es cierto? Así que vamos a tener el sábado, este sábado que viene, Tarahui, frente a Vipone, de locales los recibimos, masculino la primera. Y el fin de siguiente también viene San Patricio. Pero ahora este fin de semana, el domingo, vamos a tener la apertura del femenino, modalidad 15, Mario. ¿Acá? ¿También? Esa es la navidad, sí. Mirá, qué bueno. Tenés que estar, no sé cómo, pero tenés que acomodar la agenda. Está difícil, pero vamos a intentar. El sábado juegan los chicos y el domingo juegan las chicas. Mirá, arrancó el año, tampoco lo sabíamos el año pasado, sabíamos que había una bajada de guardia que se quiere llegar al 15. ¿Completó a Vipone? ¿Tienen los 15? No, 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 no tenemos. Pero la bajada es, hagamos el esfuerzo de llegar. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? El año pasado se creó el club Toros, acá en Miraflores, que son las chicas que están entrando. Y lo van a invitar para completar. Y el torneo apertura femenino nos permite unirnos a los clubes. Te digo, no es la realidad nuestra, nada más. Tampoco Toros completa, tampoco las chicas de Goya de Corriente, tampoco regatas, pero la idea es tratar de hacer el esfuerzo y presentar, aunque sea entre dos clubes por cercanía geográfica, un equipo de 15 para empezar a darle rodaje. Está bueno. Así que se va a hacer el apertura. No lo teníamos previsto porque lo iba a hacer la gente de Goya. Así que nosotros habíamos previsto un viaje a Goya, pero la semana pasada ellos, por una cuestión ahí del club, de organización, no lo pueden hacer y nos ofrecieron la fecha. Y bueno, yo dije, ya que el sábado hacemos fiesta, seguimos el domingo con... El fin de semana, Castelli, Avipona, Puro Rugby. Sí, sábado y domingo. Así que toda la gente invitada, entrada libre y gratuita, como saben siempre. Silletita, mate, comprar de ahí del bufet, algo para compartir. Vamos a tener la cantina, el bufet, sí. Está bueno. Convocamos a todos los infantiles, ahora cuando venga, no sé si llegará a ver o no, pero en el caso de que no venga, van a estar los infantiles, porque van a ser ellos la bienvenida a los chicos, vamos a aprovechar, porque esta semana iniciamos con todo lo que es radio infantil. Así que queremos que ellos el sábado estén presentes también. Llegó Vero. Hola. Tenemos dos minutos para Vero. Vero, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Chegué para... Pagan los aplausos. Bueno, vale. Pero bueno, justo estábamos hablando de los infantiles, pero estamos cerrando porque ya tenemos también. ¿Está la amiga Adrián por ahí? Vero, comentame un poquito de los infantiles, porque estamos cerrando. Sí. Sí, contame cómo viene. Bueno, como les habrá comentado Miriam, que la idea es mañana empezar con los entrenamientos. Estamos organizados con los profes, con las categorías. Ya tuvimos reunión con los referentes de los distintos clubes de la Unión y tenemos un cronograma. Así que en abril empieza el campeonato de ellos, digamos. La idea es seguir como el año pasado, que bastante movimiento tuvimos y con algunas fechas agregadas hacia Resistencia, que fuimos el año pasado y que también vengan esos clubes hacia acá. En julio, agosto, donde van a venir. Pero este fin de semana van a hacer algo ahí, algún rogaje. Este fin de semana los invitamos a todos del club, porque bueno, hay fiesta en el club, así que la idea es que se sumen todas las categorías a modo de participación, que vengan las familias a mirar no solo los partidos. Estamos viendo ahí si con la gente de Miraflores hacemos un amistoso entre juveniles también, de varones, juveniles masculinos. Así que todo eso lo estamos tratando de organizar, aprovechando el evento, ¿no es cierto? Porque nuestra idea es darle difusión. Justamente que la gente se acerque, darle difusión. Y como novedad este año, Mario, incorporamos la categoría escuelita en rugby, que va a ser de 4 y 5 años. Ese me gusta, está bueno. Así que... ¿Modalidad tocata? Y ellos tienen modalidad adaptada, sí, con una profe de nivel inicial. Así que le estamos dando ficha a eso. Vamos a ver los adeptos. Así seguramente, Vero, con el equipo de... Armamos toda una estructura en infantiles. Vero es referente regional. Se sumó gente a la comisión nueva, como vos sabés. Y bueno, hay manager en cada categoría. Tienen su PF en los infantiles, que es Mati Bautian. Y bueno, hay entrenadores nuevos, pero cada uno está asignado en su grupo. Así que queremos que este año infantil sea prioridad, como lo debe ser siempre en todo club, ¿no? En el próximo programa, cuando te vuelvo a invitar, le vuelvo a invitar a Bipono, me gustaría que traiga el plantel de los entrenadores. Sería lindo hacer saber quiénes son los que entrenan, en qué categorías. Está bueno que la gente vaya sabiendo, ¿no? Porque también por afinidad dice, Vero entrena, no sé, la categoría 5 años, un ejemplo. Quiero ir con Vero. Porque así son los chicos, ¿no? Y Vero, ¿cómo están? Seguramente que ya te empezaron a preguntar los chiquitos. ¿Hay muchos que quieren participar? Sí, sí. Por suerte, eso uno publica, como decís, empieza a hacer difusión. Y hay mucha gente interesada. Esperemos que haya más. Y sí, sí, siempre están la familia, los niños, los hijos de exjugadores, los que te conocen, todos. Así que, mis hijos, los amigos de mis hijos, que son muchos, así que... Todos quieren participar. Qué bueno. Gracias a Dios. Miren, gracias por venir. Vero, gracias por venir, aunque sea un ratito. En el próximo programa le damos un espacio más, porque tengo a los invitados ahí esperando. Gracias, Más. Mucho éxito en este 2024. Gracias. Como siempre, como muchísimos años que venimos acompañando, 14 años de Pasión Deportiva, y todos los años acompañamos a Vipones, y ustedes también a nosotros. Y bueno. Gracias. Difícil estar el domingo y el sábado. Difícil estar. Difícil, porque competimos también, pero vamos, hay que pasar. Pero te vamos a pasar la info y vamos a sacar muchas fotos, así que después... Tenemos un fin de movidita, así que los esperamos. No, lo subimos todo, lo subimos todo. Pasando la info del fin de semana. Te paso. No importa el resultado, pero lo importante es participar. Siempre ustedes me pasan una pequeña síntesis y yo lo subo, si es que te voy a pedir nuevamente eso. Dale, dale, dale. Para poder difundir un par de fotos. Gracias. Muchas gracias, Más. Dale, dale. A vos. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. Cuando volvamos, lo vamos a tener a mi gran amigo Adrián Sengher, el jugador profesional, siempre activo, le encuentro andando en bicicleta, corriendo, no sé, el hábito ese de entrenar.